Hoy tenemos en exclusiva a Juan Sebastián González, quien fue asesor del vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca y actualmente le asesora sobre asuntos latinos para la actual campaña presidencial del candidato demócrata. Bienvenido, Juan Sebastián. Te tengo que preguntar, los años que pasaste como parte del equipo del presidente Obama, los ocho años, y estuviste con el vicepresidente Joe Biden, ¿cuántos años en total? Casi tres años. Casi tres años. Te tengo que preguntar, la curiosidad mía no me permite proceder con lo que nos antañe en estos días, que él es como candidato a la presidencia. ¿Cuántas veces se ha escrito ya lo que es el obituario político de Joe Biden? ¿Te sorprende verlo aquí como el candidato formal de los demócratas? No, definitivamente no. Y Gerson, gracias por la invitación. Desde el inicio de su carrera como senador, él, todo el mundo pensaba que él iba a perder, pero él tenía una estrategia de comunicar un mensaje dirigido a los votantes, a la clase media, y tuvo éxito en el Senado. Y él ha sido un senador muy exitoso, un vicepresidente sin igual. Y al inicio de la campaña, cuando la gente no siempre regresaba a nuestras llamadas, apoyando al vicepresidente, sabíamos que iba a ganar, porque tenía él la propuesta y el plan necesario para llegar a la clase media. Con las experiencias que tiene legislativas en el Congreso, las conexiones, trabajar bipartidistamente y hacer lo que se tiene que hacer para seguir adelante con un proyecto de ley, que eso lo vimos en despliegue durante los años del presidente Obama, los ocho años que fue, de los más fieles y leales vicepresidentes a un titular. A nivel personal, yo a veces me pongo a pensarlo, o a lo mejor estoy equivocado, esas experiencias que tuvo él con perder su primera esposa en ese accidente fatal, sus hijos que ha perdido, a pesar de la edad que tiene, ¿le dan a eso, le dan otra formación, otro tipo de ventaja a las sensibilidades que estamos pasando en Estados Unidos, en esta nación? No, que eso tienes toda la razón. En primer lugar, en su carrera legislativa, y cuando yo trabajé con él, él siempre nos decían, trata a los republicanos con el mismo respeto que tratas a los demócratas. Porque aquí, si queremos que nuestras políticas tengan éxito, tienen que ser bipartidistas. Eso lo cree él y así es como él trabajó su tiempo en el Senado y en la Casa Blanca. Pero también él está muy enfocado en la clase media y él sabe que el éxito internacional y doméstico de este país es cuando un presidente de una casa blanca invierte en la clase media. Pero también él es una persona que, y si tenemos tiempo, te cuento una anécdota. El sufrimiento que él tiene hace que él tiene una empatía por el sufrimiento de la gente. Yo he oído varios cuentos de varias personas de que cuando ellos, personas que eran oficiales en el gobierno, no importara el rango, si ellos tenían hijos que eran soldados en Irak, el vicepresidente los ponía en su lista de oraciones y rezaba por ellos. En un caso, les regalaba su rosario y siempre los tenía muy en mente. Es una persona que tiene mucha empatía, pero también su deber por el país. Te cuento bien rápido. Nosotros, cuando fuimos la segunda vez a Guatemala, está en su libro. Dos días antes recibió noticia de que su hijo, que ya no iba a haber oportunidad para salvarlo y que ya iba por la estrecha final. A los dos días, sin embargo, se subió al avión y fue a Guatemala porque él sabía que lo que tenía que hacer es continuar de enfocarse en avanzar los intereses del país y, obviamente, regresó a estar con su familia. Entonces, es una persona que siente las cosas y que ama a este país de forma muy estrecha. ¿Qué tú piensas que necesitamos nosotros, la comunidad latina de esta nación, enfocarnos en lo que va a ser esta elección en términos a Latinoamérica? América Latina, como tú le dices, el Caribe, todo lo que componemos esto es el país es el marco. Bueno, excelente pregunta, Gerson, porque yo cuando escribí ese artículo hablando sobre cómo podría ser una política del vicepresidente de la región, lo escribí basado en mis experiencias. Yo viajé con él, él viajó a Latinoamérica 16 veces y yo, como vicepresidente, yo lo acompañé, creo que fueron ocho viajes y lo vi a él en la acción. Entonces, comencé a hablar en ese artículo un poco sobre cuáles podrían ser sus políticas y cómo los anuncios de su campaña hablan sobre las prioridades que él tendrá en Latinoamérica. Yo diría que la primera prioridad es Norteamérica, porque como mientras los Estados Unidos trata de combatir el coronavirus y de fortalecer la economía de este país, lo tiene que hacer con sus aliados de Canadá y México. No hay de otra forma. El tema migratorio es algo donde tiene que colaborar y eso llevará a la relación bilateral con México a un nivel estratégico que tal vez no se ha visto en el pasado. Más allá, y él es alguien que lideró este programa de 750 millones de dólares, él mismo lo desarrolló. Él reconoce que los muros no van a prevenir a una familia que está oyendo la seguridad o cuyos hijos están sufriendo de hambre. No hay muro que los mantenga afuera y la mejor inversión es invertir en la seguridad y la prosperidad de la región. Él también es alguien que le quiere mucho al Caribe, ha sido muy involucrado en las políticas del Caribe. Colombia es un país que, como senador, apoyó a Plan Colombia desde su inicio y se mantuvo muy involucrado, pero también Brasil. Entonces, el vicepresidente es alguien que conoce la región muy bien, se mantendrá involucrado, pero también si uno ve las prioridades hoy en día, pero las futuras también, los retos del cambio climático, la amenaza de la competencia de China, los movimientos antidemocráticos alrededor del mundo, mejores aliados no tiene los Estados Unidos que Latinoamérica. En ese artículo que tú escribiste, la autoría tuya, que es reciente, me parece que fue el 29 de julio que se publique en America's Quarterly. Tú lo titulas Joe Biden y el futuro de las Américas. Tan sencillo, directo como eso. Te pregunto yo a ti, mencionaste a Colombia, tu país natal, alguien, y sé la situación de Colombia porque cuando era, hacía programa radial, Colombia ocupó el periodo que yo tenía muchas de las conversaciones. Yo tenía un programa diario de tres horas y hablaba mucho de Colombia, así que estoy familiarizado con, desde afuera, como puertorriqueño en Nueva York, viendo los problemas continuos de Colombia. ¿Qué necesitas, y te voy a meter aquí dentro del río que no quieres nadar, o a lo mejor sí quieres nadar en ese río. Colombia ahora mismo, tú como colombiano, teniendo el amor que tienes por tu patria, como todos los colombianos que yo he conocido, y como los puertorriqueños y cubanos que todos queremos a nuestra patria. ¿Qué tú harías? Si tú tuvieras el oído, decirle a Joe Biden en el oído, esto es lo que necesita Colombia ahora mismo. ¿Qué tú le dirías? Yo siendo de Cartagena y llegando a este país, lo que a mí me inspiró con un olvido ciudadano en meterme al gobierno es porque vi lo que hizo Clinton, pero también después Bush, en apoyar a Plan Colombia. Eso demuestra que los Estados Unidos puede tener un rol de ayudar a países a transformar. Entonces, yo creo que ese es, en un momento donde en Washington se divide la ciudad entre quienes se quieren ya salir de Colombia, porque ya habíamos casi dos décadas allá, y otros que piensan que, bueno, necesitamos seguir haciendo lo mismo. El vicepresidente, siempre cuando estaba yo con él, él hablaba sobre el potencial de la relación bilateral, que Colombia era la pieza clave en la región y que teníamos que apoyar a una Colombia segura y próspera, y eso tendría implicaciones regionales y globales positivas. Colombia hoy en día tiene unos retos enormes, que son el flujo migratorio de Venezuela, obviamente el coronavirus, como el resto de la región, un acuerdo de paz donde todavía no hay acuerdo de cómo se debe implementar, y también retos de seguridad. Yo creo que aquí la forma de ver a Colombia como por el vicepresidente es respetar a las instituciones colombianas, trabajar con Colombia como un compañero, aliado, un igual, no dictarle cátedra a Colombia. Pero también en esas mismas alianzas es tener conversaciones muy directas sobre los retos que enfrentamos y tratar de buscar forma de contrarrestarlos. Entonces, yo creo que Colombia, si puede resolver el tema de seguridad, es un país que tiene un potencial enorme económico, cultural y regional, que es algo que está en el interés nacional de los Estados Unidos de apoyar. Es interesante que mencionas eso, y no voy a indagar más sobre Colombia porque quiero ir a Cuba, pero déjame decirte que durante el tiempo que yo estuve reportando y hablando y conversando con oyentes, yo siempre dije, cuidado Colombia, con permitir que se inserte o se llegue a formar un ejército, aunque sea para protegerlos, no dejen que Estados Unidos no da nada de gratis, y ahí podemos estar de acuerdo muchísimo que sabemos. Estados Unidos te da un dólar, pero te va a quitar mil, aún con las buenas intenciones que tiene. El ejemplo es de Puerto Rico, y no quiero como puertorriqueño enfocarme en el limbo político que tiene Puerto Rico. Vamos a pasar a otros países más problemáticos, Venezuela. También está lo que consideran algunos el desastre ahora del presidente Maduro. Está Cuba, las relaciones que avanzaron en la administración del presidente Barack Obama, en lo cual Joe Biden tuvo que haber, porque asesoró bastante. Te pregunto, Cuba, Venezuela, puedes poner Bolivia también. ¿En qué manera tú crees que el presidente, si es que llega a tener ese título, el presidente Biden va al ideal con estos países que para muchos son problemáticos y simplemente están haciendo, ejerciendo sus derechos equivocados, para bien o para mal, o en su infinita sabiduría o en su infinita estupidez? Ellos han decidido por sí solos lo que va el destino del país. ¿Cómo tú crees que el presidente o él está abierto a diferentes ideas, a nuevas formas de lidiar con estos tres países, Bolivia, Venezuela y Cuba? Bueno, yo diría que el tema de Cuba es uno en donde, en primer lugar, yo no creo que él entiende por qué la administración Trump ha impuesto límites en las remesas y en el viaje. Eso no está haciendo nada para apoyar el futuro democrático del país y, es más, está separando las familias. Entonces, él ha dicho públicamente que la primera cosa que hará es eliminar esos límites, porque en muchos lugares los mejores embajadores de nuestros valores como americanos es el pueblo americano. Entonces, que tengan esos enlaces. Pero también el tema de Cuba y de Venezuela están lidiados y no debemos de cortar los canales de diálogo con el pueblo cubano y con el régimen. Yo creo que con el régimen, cuando uno tiene un intercambio diplomático no es un premio, sino que es un acto subversivo para promover los derechos humanos y empoderar al pueblo cubano como protagonistas de su propio futuro. Y ese será el enfoque del vicepresidente, lo ha dicho públicamente. En cuanto a Venezuela, aquí el tema de Venezuela también incluye a Rusia, a China y a Turquía en estos días. Tenemos que reconocer, Maduro es un dictador y está concentrando el poder. Está tratando de, bueno, ya ha totalmente, ya se han robado las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre. Eso lleva a un camino donde una administración Biden podría incrementar la presión, pero hacerlo de una forma mucho más estrecha, porque las sanciones unilaterales son comprobadas que no funcionan. Tienen que ser coordinadas de una forma mucho más amplia, diseñadas de una forma inteligente. Pero también tenemos que enfocarnos en la situación humanitaria. Tenemos que hacer que dejen entrar ayuda y ayudar también a países como Colombia, que tienen ya dos millones de venezolanos en el país. Pero también, por último, a quienes han robado del pueblo venezolano o que han apoyado las violaciones de derechos humanos, pues los vamos a buscar. Estén donde estén, no van a poder escapar a los Estados Unidos y vamos a retornar cada dólar que se ha robado de Venezuela. Y en cuanto a Bolivia, es complicada la situación en Bolivia, porque Evo Morales obviamente no era un santo, ¿no? Y él es alguien que atacó las elecciones de Bolivia para mantenerse en el poder. Pero la respuesta, aunque uno sea de izquierda o derecha, de centro, no importa, uno tiene que respetar las reglas institucionales que garantizan la democracia. Entonces, el gobierno de Añez, que es de transición, tiene que respetar a los periodistas y la voz que ellos dan al debate político. Tienen que respetar las instituciones del gobierno y no replicar las mismas cosas que hizo Morales, solo porque él lo hizo. Entonces, yo creo que en nuestras alianzas y nuestras relaciones, aun cuando uno tiene una amistad cercana con un país, a veces tiene las conversaciones más difíciles porque esperamos mucho más de nuestros aliados. Sin embargo, Juan Sebastián, tengo que hacer un apunte aquí para que pienses. Hablaste de la relación que tiene Maduro con Rusia, pero si la relación tiene entonces el presidente actual Trump con Rusia, con Putin, que son como que están enamorados, como un romance de esos que uno nos explica, en la manera de ganarse la presidencia un Joe Biden, se enfrenta al destruido país, a la nación que en prácticamente menos de cuatro años ha hecho Donald Trump. En similar actitud de no respetar la democracia, todo eso que mencionaste de Maduro lo ha hecho el presidente actual de Estados Unidos en menos tiempo. Entonces, yo te entiendo la conversación, pero a veces me, tú sabes, como que me da un frío, pues si eso, ¿quiénes somos nosotros para predicar democracia si estamos en ropa interior? Estamos por ahí en calzoncillos hablando vulgarmente. Entonces, en eso yo espero que el presidente Biden tenga un poco más, sea más sensible al hecho de que no hemos sido, no podemos ser los mejores modelos porque no lo hemos sido. Así es que veo que también es un reto de mucha concentración y muchas iniciativas y hacia eso voy. ¿Cómo entonces? ¿Qué plan? El plan de Colombia, lo entiendo, seguir apoyando. Lo que se tiene que hacer con Cuba, las relaciones que comenzaron como amaba, bien. Lo de Venezuela, no sé cómo se resuelve porque estamos acusando a alguien, estamos acusando, en palabras de Gerson Mujero, a un pillo que se llevó los millones o miles de millones. Pero es que tenemos otro pillo aquí en Estados Unidos también. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que aquel fue un estafador de su pueblo y engañó a su pueblo cuando este también se lleva cuántos, otorgando miles de millones de dólares, billones de dólares? Y tú lo sabes, tal tema. No entremos en ese tema, pero me diste por un lado que estoy seguro que nuestros televidentes están diciendo, pero espérate un momentito, si este señor ni tan siquiera se sabe cuál es su monto total de riqueza. Habiendo dicho eso, tú entiendes que el tiempo requiere para atraer confianza en esta democracia para que se pueda proyectar otra vez como, digamos, un faro de luz. ¿Que Biden va a tener que tomar situaciones drásticas o se tendrá una reunión bilateral inmediatamente o de región que le preste atención? ¿Tú lo pondrías como prioridad en las cosas que tiene que hacer fuera del país? Definitivamente. Tienes toda la razón, Hersen. La administración Trump ha hecho un daño muy grave no solo a este país, pero también a la credibilidad internacional de los Estados Unidos y la seguridad nacional por su abrazo de Putin, Kim Jong-un en Corea del Norte. Cualquier dictador alrededor del mundo es amigo de Trump. Y eso es algo que, como dices, los Estados Unidos es un faro para el resto del mundo por bien o por mal. Y cuando es por mal, le da una excusa a aquellas fuerzas de corrupción, sea donde sean, para que avancen, porque saben que los Estados Unidos no van a hacer nada al respecto. Cuando somos un modelo positivo para la región y en este momento somos un país dividido, no somos perfectos, aquí hay desigualdades raciales, étnicas, aquí la comunidad latina no se ha tratado con dignidad a través de las décadas. Entonces, yo creo que eso nos da un espacio para tener una conversación mutua de cómo podemos construir mejores sociedades. Pero será una prioridad para el vicepresidente, el dicho que va a tener una conferencia de los países democráticos para ver cómo podemos defender la democracia a nivel internacional, pero también construir y responder a las necesidades de nuestro pueblo. Porque, Jesús, como tú también muy sabes, antes del coronavirus, las protestas que se vieron en algunos de estos países, una de las razones por esas protestas eran porque había algunos que no habían beneficiado de la prosperidad de la región. Entonces, la mejor función que tiene el gobierno es responder a quienes lo eligieron y lo que tiene que hacer es brindar servicios, proveer seguridad y tratar de asegurar de que todo tenga acceso a justicia y que si ellos trabajan duro, tienen la oportunidad también de prosperar. Entonces, ese es el plan doméstico para este país, pero también el plan internacional hacia donde sea. No te puedo dejar concluir con esta, por lo menos esta intervención, sin antes preguntarte, meterte a nadar de nuevo al río que algunos no quieren nadar. Tú conoces bien cuál ha sido la política no política de Estados Unidos de decirle a Puerto Rico que lo resuelvan los puertorriqueños, el estatus, el limbo político. Ya se ha mencionado de Puerto Rico, que hay un plebiscito, ya han habido plebiscitos. Tú conoces el historial. En términos de Puerto Rico, ¿cuál es la solución que tú les recomendarías? Si pudieras recomendarle a Joe Biden, por favor no me digas que decida a los puertorriqueños porque los puertorriqueños no podemos decidir. Eso tiene el poder completo. El Congreso estadounidense, tú sabes la historia. ¿Qué tú le asesorías en este tiempo tan difícil para mi isla nación? Te puedo dar mi opinión personal, pero Biden conoce a Puerto Rico mucho mejor que yo. Muy bien. Mi opinión personal, a mí me encantaría, obviamente porque soy democrático, tener a... Si estamos apoyando al Distrito de Colombia ser un estado, ¿por qué no apoyar a Puerto Rico ser un estado? Pero sí no es decisión nuestra. O sea, nosotros no podemos imponerle esa decisión a Puerto Rico. Y yo sé que en las conversaciones que yo he tenido con el vicepresidente, él es alguien que... Obviamente está la cuestión política, pero él siempre ha sido un campeón por Puerto Rico. En la Casa Blanca, él me llamaba a mi celular personalmente cuando decía, ¿qué más podemos estar haciendo? Él se metía cuando compañías querían invertir y estaba Puerto Rico compitiendo con México o con otro país. Él se metía y llamaba al CEO a decirle, ¿qué tengo que hacer para convencerte para ir a Puerto Rico? Porque hasta cierto punto del limbo en donde está el pueblo puertorriqueño no es totalmente justo para ellos. Entonces, hay que buscar y apoyar, pero a la vez hay que también respetar que los puertorriqueños tomen esa decisión por ellos mismos. Yo sé que no es una respuesta satisfactoria, pero yo sé que el vicepresidente, cuando yo he hablado con él y cuando estaba con la Casa Blanca, él decía, ¿qué podemos hacer por Puerto Rico? Y él lo tiene muy frente de mente. Yo sé que tendrán planes en los próximos meses de hacer un anuncio mucho más amplio enfocado hacia Puerto Rico, pero él también esta semana lanzó su agenda para la comunidad latina, que es tratar de reducir las injusticias, invertir en los pequeños negocios latinos y crear y eliminar desigualdades que existen en nuestro sistema. Y él también se ha comprometido a asegurar de que su gabinete y los miembros de su gobierno representen al resto del país. O sea, que incluyan un grupo grande latino, porque ahora somos la minoría más grande que va a votar en esta elección. Bueno, yo espero que esas palabras tuyas las escuche Dios y que ella nos haga caso, porque la verdad que hasta ahora han sido palabras que se lleve el viento. Gracias, Juan. Cuídate, que sigas bien. Gracias, Gerson. Gracias, muchas gracias.